En la provincia de Independencia cada año y bueno, por segundo año han intentado que los jóvenes de la provincia puedan tener el empuje, el apoyo público, el reconocimiento de su emprendimiento y su desarrollo profesional. Así que vamos a cómo han conseguido que sea esta versión de segundo año y de hecho adelantar que nuestro queridísimo David Pérez, representante de CDN, ahí también es uno de los homenajeados. Felicidades, David. Vamos a la historia. La alfombra roja que inició a las 7 de la noche donde por segundo año consecutivo fue entregada la segunda edición de premios Juventud, La Descubierta 2018. Con la firme decisión de reconocer cada año el talento, dedicación y entrega de jóvenes valiosos destacado en el municipio de La Descubierta, en la provincia de Independencia. Con un proceso de organización que duró alrededor de 5 meses, por lo que en el día de hoy hicimos una realidad, dicho sueño, resaltar el maravilloso trabajo que realizan los jóvenes en esta comunidad. Dijo el presidente del Comité Municipal de la Juventud, Miguelín Méndez Jiménez. Los premios Juventud, La Descubierta es el máximo reconocimiento que otorga el Comité Municipal de la Juventud, junto a la alcaldía y otras instituciones de esa localidad descubiertera. Como motivación para que los jóvenes continúen trabajando y realizando una buena labor, en beneficio del desarrollo integral de ese municipio. Por eso le quiero dar gracias a usted, porque me lo presenta y yo sé que cada uno de los que están aquí, en su mente tiene ese momento bonito que Maike le hacía, que pasaron por Maike, porque saben quién era Maike. Por sus aportes y méritos acumulados, como joven destacado en periodismo en la provincia de Independencia y toda la región sur. El premio contó con la participación de 58 jóvenes distinguidos en 18 renglones o categoría. Además, se realizaron actividades artísticas, entre otras actividades. Para mi historia, para estudiar valientes, juventud. Desde el municipio de La Descubierta, en la provincia de Independencia, zona fronteriza de Inmipérez, CDN.